Estaba pa'l barrio, pa'l punto, pa' los difuntos, pa' los panas presos, pero siempre juntos, pa' los que no chotearon e hicieron tiempo, los que nunca barbulearon y están saliendo de cora, pa' los que fuman y están bebiendo, y hasta pa' los que andan hueliendo, pa' los calleful que le siguen metiendo, y pa' to' el que esté jodiendo, me copia, pa' los del wey sacao' y el budín de esquina, y to' las titeritas que maquinan, pa' las que se escaparon y se perfumaron, y hasta los pantisitos se combinan, pa' los que no llamamos ni nos reportamos,